Wey, imaginate que luego de... Mamá, escucho borroso ¿Cómo caerte con estilo en público? Wey, imaginate que luego de... Mamá, escucho borroso, mamá, métame en arroz Tú camina tranquila, segura de ti Simplemente cosmopolita Mamá, escucho borroso, mamá, métame en arroz ¿Le valió mal? Wey, wey, wey Habla Y se marchó Y a subir por ella Wey, wey Wey, wey Anda la puta que se daño Wey, wey Wey, wey ¿Cómo baja las escaleras la guache? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Wey, imaginate que luego de... No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino ¡Esto es pendejo! ¿Qué hijo? ¡Mama! ¡Yo escucho burroso! ¡Mama me! Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! ¡Oh my god! ¿What is that? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no!